Secomsa te tiene buenas noticias. Aprovecha el 10% de descuentos en refrigeradores, aires y televisores de las marcas KTC, Stodia y Samsung al pagar con tarjetas de crédito personal del Popular durante todo el mes de octubre. Puedes adquirirlos en nuestra tienda en línea www.secomsa.com o en la tienda presencialmente en Secomsa. Si lo imaginas, lo puedes tener. Y amigos, continuamos con el día. Aquí en nuestro país, la corrupción ha puesto tantas vulnerabilidades en el ciudadano que cualquier grupo que quiera forrarse de dinero puede hacer cualquier cosa. Y en el suministro de medicamentos al Estado ha habido de todo, de todo. Aquí cierran, por ejemplo, un laboratorio con una mala práctica y después las mismas autoridades lo habilitan porque dicen que, bueno, en eso falló, pero en esto otro está bien. Como si usted dijera, mira, voy a tratar con esta persona que me engañó con el alquiler de una casa, pero como no es una casa lo que me va a alquilar ahora, sino un carro, entonces yo puedo confiar en él. Eso está pasando, ha estado pasando en este país y Edith Febles viene haciendo un trabajo de investigación sobre medicamentos y materiales médicos peligrosos que están siendo comprados por el Estado para el uso de pacientes. Entonces, por eso hemos traído y les agradecemos desde ahora su aceptación vía Skype a la doctora Dalma de la Rosa, presidenta de la Sociedad Dominicana de Anestesiología y el doctor Jonathan Castro Toribio, directivo también de la Sociedad de Anestesiología. Paso a Edith para que comience y yo continuaré. Adelante Edith y buenos días, doctores, gracias por aceptar la invitación. Gracias, gracias Uchi y gracias también a los directivos de la Sociedad Dominicana de Anestesiología que han sido claves para este proceso que llevó a sacar del mercado un lote de un anestésico, en este caso bupivacaína pesada, que había sido adquirido por el Estado Dominicano en el mes de mayo, pero además también circulaba en centros públicos privados después de una alerta que hiciera la entidad a través de un comunicado. Así que quisiera comenzar por ahí, doctores, muchísimas gracias por estar esta mañana. Nos gustaría que ustedes nos dijeran básicamente en qué consistió esa alerta y cuáles fueron las razones por las que ustedes advirtieron a las autoridades del Ministerio de Salud Pública de que había un anestésico, en este caso específicamente este, que les estaba dando unas señales preocupantes y describir también cuáles fueron esas señales. Buenos días, cualquiera de los dos. Doctora, ¿podría comenzar con usted? Buenos días. Bueno, buenos días para todos los oyentes de su programa tan escuchado. La razón por la que nosotros realmente hicimos la alarma de lo que estaba pasando fue por las llamadas de los anestesiólogos en diferentes puntos del país con complicaciones después de aplicar a un anestésico local en bupipacaína pesada. Hay algo muy importante que nosotros debemos recargar. Ese fármaco es un fármaco seguro, es un fármaco que se usa mucho, que definitivamente es el fármaco que más usamos en los procedimientos regionales y que lo que pasó, realmente nosotros tuvimos la responsabilidad de tener un comunicado para cuidar a nuestros pacientes y también a nuestros anestesiólogos. Todos los procedimientos que se hicieron, las complicaciones que se presentaron, fueron con actores anestesiólogos que son parte de la sociedad y que están actualizados en el manejo del medicamento. Sin embargo, ese es el nombre genérico del fármaco. Ese es el nombre genérico del anestésico local que usamos muy frecuente y que tenemos más de 20 años usándolo. Y las complicaciones que se presentaron son muy lejos de lo que correspondería a una toxicidad o lo que fuere. Realmente lo que nos dijeron cada uno de los anestesiólogos es que los pacientes presentaron luego del procedimiento, o sea, luego de aplicar el anestésico local, presentaron convulsiones, pérdida de conocimiento, cefalea intensa. Ese tipo de complicaciones se presentaron. Algunos fueron a intensivos, otros se quedaron en sala con una atención especial. Inmediatamente nosotros que recibimos las noticias, pues nada, comunicándonos con todos los anestesiólogos para que no sigan usando el medicamento y a las autoridades de manera igual, a las autoridades competentes para retirar el fármaco de los lugares. Uchi, parece que Uchi no está escuchando, perdón, porque estoy viendo que está refiriendo a nuestro equipo que no está escuchando. Sería importante que por favor se aseguren que la señal está llegando a Uchi. Doctora, mientras recuperamos la señal, la comunicación, el audio con Uchi Lora, quisiera preguntarle sobre este medicamento, qué cantidad de casos se presentaron si usted lo dispone. Yo quiero decir algo en esta entrevista y lo voy a referir. Yo estuve conversando en el día de ayer con los ejecutivos y el propietario del laboratorio síntesis. Él ha hecho una serie de declaraciones, digamos, que no presencialmente, porque están siendo sujetos de una investigación, como también emitieron un comunicado. Entonces, hay algunos datos también que suministró respecto a este medicamento. Eso lo tendremos después que terminemos esta entrevista. Pero, doctora, me gustaría que ustedes describan. Hay una composición del medicamento que incluso se puede leer. Lo que tengo entendido es que esa no es la composición usual del medicamento. He hablado con especialistas en esta área. Y a mí me gustaría que ustedes se refirieran a esa composición y a cuánta gente o a cuántos pacientes ustedes saben que afectó. Bueno, la alarma comenzó por Barahona. Comenzó con una anestesióloga que es una anestesióloga formada de mucho tiempo y con muy buenos resultados. Y ella comenzó a alarmar a los demás anestesiólogos del área del sur, donde apareció primero con una niña. Con una niña que se le aplicó el fármaco para una apendicitis. La niña comenzó a convulsionar y entonces ella se alarmó. Me parece que aparecieron unos tres pacientes. Luego nos comunicamos con Boca Chica. O sea, Boca Chica nos llamó también para decirnos que había pasado lo mismo. E inmediatamente comenzamos a alertar. Comenzamos a alertar entonces en la maternidad, nuestra señora de la Alta Gracia, varias embarazadas, en el hospital del Seibo, en el hospital de Igüey. O sea, en diferentes puntos, con diferentes actores, presentaron complicaciones, no complicaciones que se producen por el anestésico. O sea, inmediatamente nosotros nos comunicamos con las autoridades que tenían que ver con retirar los fármacos. Uchi, Lora, quiero saber si usted finalmente nos puede escuchar. Gracias. Sí, sí, bueno, con dificultad, pero más o menos. Disculpen, amigos televidentes. En estas comunicaciones de la pandemia a veces pasamos mucho trabajo. Yo no estaba recibiendo audio. Así que me arriesgo a hacer preguntas de algo que se pueda haber tocado ya porque no escuché. También me dicen los técnicos que el abanico que está sobre la doctora está metiendo ruido. Si lo pueden apagar, oiríamos con más claridad. Quiero hacerles esta pregunta, doctores. En el listín diario de hoy, el dueño del laboratorio síntesis que fabrica la bupivacaína, el señor Osvaldo Holguín, dice que ellos siguen las normas de posología y farmacopea de los Estados Unidos y que cualquier reacción negativa de pacientes puede ser causada, dice él textualmente, por efectos secundarios descritos en posología y también por factores del organismo del paciente y problemas de almacenamiento. ¿Ustedes están de acuerdo con esa explicación o no? ¿Por qué? Realmente no, porque es que los fármacos deben usar claramente una más o menos una línea en lo que tiene que ver con la administración de los fármacos y la fabricación. En este caso, para nosotros decir que una bupivacaína espesada, hay que agregarle ciertos, otro fármaco que se llama Destorosa. ¿Por qué? Para tomar una densidad diferente, viene el líquido cefalorraquídeo, donde vamos a administrar el fármaco para que se diluya y produzca la anestesia que necesitamos. Entonces, los laboratorios, dependiendo la casa comercial, va a tener una dosificación, debe estar entre un parámetro, qué cantidad de Destorosa se está administrando. Unos laboratorios ponen 80, 120, en este caso creo que ese fármaco usa 320 miligramos de Destorosa. Eso, lo único que va a variar es con la rapidez que puede el fármaco iniciar su acción como tal y hasta dónde, qué nivel vamos a alcanzar, pero realmente no debe causar efectos adversos como convulsiones, como coma, para nada son síntomas que se parecen a los efectos secundarios de la administración del fármaco como tal. Se presentaron más a cuando el fármaco posiblemente, y no queremos decir que este es el caso porque no se ha hecho una investigación química para ver si había alguna contaminación con otro químico o con algo parecido, porque lo que se dio fue toxicidad a nivel del sistema nervioso central que lo reacciona con... que no está... no es benéfica para el sistema nervioso. Sin embargo, Destorosa y bupivacaína como tal, lo que se usa para hacer este fármaco, bupivacaína pesada, no causan esos síntomas que presentaron estos pacientes. Ustedes, doctora, ustedes son médicos especializados, anestesiólogos que están en las prácticas diarias. Entonces, bueno, yo sí debo decir, Uchi Lora, que anoche, justamente después que terminamos nosotros la reunión de nuestro equipo de producción que se reúne todos los días, tuve una conversación con el propietario del laboratorio síntesis y con algunos de sus ejecutivos y tal como él le dice al listín diario, también me decía a mí que puede ser que haya una reacción de los pacientes por la situación del paciente, por la manera en que los médicos le hayan aplicado o el tema del almacenamiento que veo que se lo agrega al listín diario. Entonces, doctora, me gustaría saber, porque ustedes bregan cotidianamente con este anestésico, ¿cómo podemos saber que efectivamente cuando se desata una alerta, una alarma, es porque estamos ante unos hechos, digamos que inéditos? ¿Con qué tanta frecuencia se podría presentar una reacción porque el paciente reaccionó? Y en este caso, ¿cómo podemos atribuirlo directamente al medicamento? Porque ustedes vieron más allá de que el paciente reaccionó. Y le quiero agregar, y le quiero agregar, y le quiero agregar, si sucede con todos los demás anestésicos que ellos usan. No. Mire, el anestésico bupivacaína pesada, que así es el nombre genérico del fármaco, no está contemplado que resulten tantos efectos colaterales negativos como los que presentaron los pacientes. Definitivamente por eso fue la alarma, porque apareció no solo en un paciente, apareció no solamente con un anestesiólogo, apareció en varios puntos del país y con varios actores. O sea, no es que el fármaco realmente estaba produciendo reacciones adversas por el uso inadecuado, sino porque real y efectivamente fue un fármaco que produjo todas esas complicaciones, sobre todo del, generalmente los pacientes convulsionando, con mucha fiebre, cefalea, vómito, pues eso alarmó a los anestesiólogos de diferentes puntos del país. ¿Cuántos pacientes cayeron en coma, doctora? Si cayeron en coma, dice que algunos cayeron, ¿cuántos cayeron en coma? Realmente no nos comunicaron de caer en coma. No nos comunicaron de caer en coma. Déjenme decirle algo importante. El anestesiólogo es un profesional que se mantiene al día porque usted trabaja solo en el quirófano. Usted tiene un equipo de cirujanos donde el paciente es suyo en ese momento. Entonces, en el sentido de que nos tenemos que mantener con educación continuada, eso es parte de lo que es la recertificación de un anestesiólogo. Entonces, eso no se presenta. Y si se presenta, y se ha presentado una toxicidad, puede ser el paciente mismo. Pero en estos casos, en este caso particular, no es frecuente que se encuentren esas reacciones adversas por el medicamento. Y déjeme agregar, perdón, que si fuera por asunto de almacenamiento, no es posible que en cinco o seis hospitales donde se presentaron los casos tengan los mismos errores de almacenamiento, que es una de las cosas que ellos dicen, pero no es posible. Si se hubieran dado los casos en un hospital, decimos, bueno, ahí hay un problema con la cadena de almacenamiento. Pero en varios hospitales en distintas partes del país, lo que quiere decir que hay un problema con el fármaco. ¿Ustedes disponen de ese mismo medicamento genérico hecho por otros laboratorios? ¿Y cuál ha sido su experiencia, si tienen otros? Pero, por supuesto. Definitivamente sí. Sí, nosotros tenemos más de seis laboratorios que producen ese fármaco y no causan ninguno de esos síntomas. Y día a día lo usamos. La doctora dijo ahorita que hace más de 20 años que estamos usando ese fármaco en el país, con diferentes laboratorios produciéndolo. Y nunca, pocas ocasiones, más o menos que sean fármacos que no sean reconocidos en el país. Pero, sin embargo, las casas comerciales que están, que nos apoyan y que realmente distribuyen en este país, esos fármacos no han dado esa problemática. Doctora, usted iba a decir algo. Y ese medicamento, perdón, ese anestésico que ustedes usan en una sala de cirugía, ¿quién es que lo adquiere? ¿Lo adquiere el ministerio? ¿Es promesa? ¿O ustedes eligen? ¿O tienen que usar el que le den? ¿Cómo es eso? Excelente pregunta, señor Uchi. Sí, debíamos ser nosotros los especialistas que eligiéramos los fármacos. Debíamos ser. En una ocasión, hace muchos años, el doctor Lamberto, profesor de profesores, estaba realmente eligiendo en promesicar los fármacos a usar en anestesia. Pero ahora nosotros no tenemos esa particularidad realmente. Nosotros no participamos en la elección de los fármacos. Ahora sí conocemos los fármacos, sí conocemos las casas. Entonces, eso es lo más importante, que nosotros podamos elegirlos para tener más seguridad de lo que usamos. Es importante esta pregunta que ha hecho Uchi Lora y la respuesta suya. Usted dice que hubo un tiempo en el que una sociedad tan especializada como ustedes, porque ustedes son anestesiólogos, la gente cuando va a hacerse una cirugía, a lo que tiene miedo es a la anestesia. Dice, tú sabes que donde se usa anestesia y todo el que nos está mirando, que ha requerido, sabe de ese temorcito que hay, ese respeto a ese profesional. Quiere decir que en ese rango de selección no participa personal de la sociedad dominicana de anestesiología o profesionales que ustedes sepan que son anestesiólogos, desde Promense, por ejemplo, que son los que compran. Exacto. O sea, nosotros entendemos que debemos participar. Y no necesariamente tiene que ser los de la sociedad, los de la directiva, sino un anestesiólogo que esté actualizado y que pueda realmente hacer esa selección de los fármacos. Hay una cosa que quiero yo agregar, y es que nosotros como anestesiólogos queremos informarle a la población que la anestesiología, o sea, la anestesia, es una especialidad en que en las últimas décadas hemos, pues, mejorado muchísimo, en el sentido de que a la gente le tiene miedo, como dice Edith, pero hay mucha seguridad, hemos realmente avanzado mucho en lo que es la tecnología, hemos avanzado mucho en lo que es la seguridad, hemos avanzado mucho en fármacos muy seguros y que realmente le brindamos al paciente la seguridad de un anestesiólogo que también siempre está actualizado. O sea, que quiero decir esto porque no quiero que la población ahora, pues, le agregue un poquito más de miedo a la situación actual. El fármaco se retiró, los anestesiólogos todos conocen la situación, o sea, que aunque le llegue ese fármaco a las manos, no lo va a utilizar porque están bien orientados y lo que queremos es que la población se sienta tranquila, que el anestesiólogo está totalmente orientado y que la función nuestra es mantener una anestesia segura, aún teniendo las adversidades que pueda presentarse por otras razones que no son el medicamento mismo, sino por el paciente mismo, porque tenga otra comorbilidad, pero el anestésico a seleccionar debe ser un anestésico seguro y que usted conozca. Eso es lo más importante que yo quiero dejar en esta entrevista. Doctora, perdone, usted refirió a los pueblos, dijo que se habían presentado en Boca Chica, en la provincia del Ceibo, con varias embarazadas. ¿Sabe cuántas embarazadas y las razones? Sí, a los que nos reportaron, perdón, 12 pacientes. Tenemos los formularios. Ustedes tienen dos. A las autoridades. Debo decir que conversando con el propietario del laboratorio, él dice que tiene referencias de unos 27 casos, sin embargo es un proceso que está en investigación. Usted dice que por lo menos ustedes como sociedad tienen unos 12 casos. No, 12 casos en la maternidad. Ah, solo en la maternidad. 12 casos en la maternidad. Wow. En Boca Chica también algunos tres o cuatro pacientes. En Barahona tres pacientes. En Aswa también, o sea. ¿En el Ceibo cuánto fueron? Doctora, ¿en el Ceibo cuánto fueron? En el Ceibo creo que fueron dos pacientes. ¿Y en Jaina? ¿Hubo en el hospital de Jaina también? En el hospital de Jaina luego yo supe que hubo pacientes, pero no se reportaron en el momento que nosotros recibimos todas las quejas. Pues tiene lógica lo de 27, porque si solo en la maternidad 12 mujeres embarazadas, esas mujeres se administran al momento de la cesárea, doctora. Doctora, me gustaría saber, porque tengo entendido que este medicamento, ya ustedes tuvieron una experiencia similar hace algunos años, parecida sobre todo en pacientes de mujeres embarazadas. ¿Usted nos puede contar? Doctora, en el 2013 sucedió algo parecido. Me parece que fue menos paciente. Realmente no tengo tampoco muy claro, porque en ese momento no teníamos tantas comunicaciones como ahora. Ahora tenemos las redes y las comunicaciones son mucho más directas. Pero también en ese momento pasó y lamentablemente no habíamos vuelto a tener más problemas hasta ahora. El medicamento en el 2013 quedó descontinuado por una temporada, ¿cierto? Quedó descontinuado. Yo particularmente no lo había vuelto a escuchar ni a usar. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se empezó a usar de nuevo? Entonces comenzamos a tener las alarmas a partir de este mes que nosotros recibimos, el 14 fue que entonces pues enviamos un comunicado para alertar a todos los anestesiólogos y también nos dirigimos a las autoridades para retirar el fármaco. Eso en el 2013 también pasó lo mismo. Mire, se nos acabó el tiempo de entrevista. Yo quiero, le voy a pedir una respuesta lacónica, por favor. ¿Quién suministra a ustedes la anestesia? Salud pública, promesa, ¿quién es que compra eso? Normalmente promesa es que suministra a los hospitales públicos. Ahora bien, cada hospital tiene la prioridad de que si no quiere el suministro de ese medicamento, lo compre de los ingresos que tiene el hospital. Y es lo que hacen muchos cuando entienden que un medicamento no tiene, por ciertas cosas que dice al hospital, no adquieras este medicamento de promesa porque no es obligatorio y cómpralo por la caja del hospital, que es lo que hacemos en muchos centros donde trabajamos cuando hacemos las recomendaciones de un fármaco que no tiene la calidad. Uy, ¿y usted está escuchando eso? El Estado le suministra y el hospital dice, no, yo no estoy seguro, déjame comprar a otro. Eso pasa con ustedes, increíble. Bueno, pero entonces hay que averiguar qué pasa en promesa y qué pasa en salud pública, entonces. Bueno, muchas gracias a los doctores Dalma de la Rosa, presidenta de la Sociedad Dominicana de Anestesiología, y el doctor Jonathan Castro Toribio, miembro de la misma sociedad. Vamos a hacer una pausa y regresamos con algo más sobre el mismo tema. No se muevan de ahí. Gracias. 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 Gracias.